Si yo tengo un temperamento Que ni el sueño me abandona Pues me sigue a cada momento Y es la sal de mi persona Temperamento para querer Temperamento para cantar Temperamento para poder Enviar a la gente que está sentada Y el remolino que me interrió Se le fue un ritmo de frenesí Y el abanico, el abierto, el doy Y hasta la bata me detecí ¡Ay, barco me dio! ¡Ay, me da! ¡Ay, me da! ¡Ande, momenca! Y todo es por moj, y todo es por moj ¡Eltemperame! Gitano es mi sentimiento Por eso se forma el lío Cuando pongo el movimiento Lo durante del vestido Temperamento para presumir Temperamento de juventud Temperamento para decir Las tres verdades en Andaluz Yo tengo más capas de toma Y yo tengo buen detalle Me hice un beso Y el fuerte bailo por solea Y hace un discurso Siempre es que... Ay, ay margame Dios Ay me da Ay, lo que me da Ay me da Temo Web cover Y todo es por mom Y todo es por mom El temperament No entiendes que soy el japonés, pues donde llego yo soy acá Me da lo mismo que al ser inglés, me da las gracias en alemán Ay, verdad me dio Ay, verdad me komenca Y todo es por vos, y todo es por vos Yte, 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 yteer de ver a ver